Bueno, ahí está el acuerdo, vamos a esperar que la semana que viene empiecen a llegar pero dice la farmacéutica que ellos no son responsables de por qué ellos entregan de si tú la mantuviste en la temperatura que tienes que mantenerla y cosas por el estilo Oye, ahí es donde debe funcionar el menos común de los sentidos, que es el sentido común Oye, la grande potencia del mundo están a expensas de los productores de la farmacéutica Entonces hay alguien que se le ocurre que hay que echar pleito porque el contrato de nosotros tenga que decir que ellos son los responsables, señores, sentido común Usted tiene que luchar, fuerza para luchar Un pay tan chiquito Como dijo el diputado, como dijo el diputado, esa es una traducción del Poder Ejecutivo que había que decirle dos cosas, o sí o no Me dijeron que sí porque eso es lo que obliga a la situación Y ahora usted crea que se puede zapatear y comenzar a joder con el gobierno Diciéndole que tenía que exigir que yo que eso es la vocería tuya ¿Sabe lo que es eso? Politiquería barata Hay que esperar entonces que la... Usted tiene que entender, Luis, usted tiene que entender, la gente tiene que entender Que las cosas no suceden en el país, nosotros somos una aldea, pero somos parte del mundo Sí, y tenemos que adaptarlo a lo que está, como está el mundo exterior Exigir lo que usted nos hace aquí Sí, sí Porque esa es la palabra que hay que decirle a esa campañita que es ahora Ahora ellos quieren que Luis empiece un pleito, el gobierno empiece un pleito Con quien va a suministrar la jodía vacuna Que la estamos esperando como con los ojos cerrados aquí, allá, cuya Porque a ellos le da la gana de meter eso como un vicio, como una razón, como un tema Para poder iniciar y coger protagonismo, el protagonismo Bueno